O algo así, esta subida de nivel está bien, porque ha subido las 3 tiras principales que me gusta a mi, salvo por la defensa. Recibes hacha de hierro, que se la puedo dar a la eddel lugar, y vamos a ver esto. No se está escondiendo el chat por algún motivo, eh. No se está escondiendo el chat, no se está escondiendo el chat. No se está escondiendo el chat, no se está escondiendo el chat. Sotis. Se llama Sotis o El Origen. ¿Sotis? Sotis. Ah, sí, eso es. Me llamo Sotis. También se me conoce como El Origen. Pero, ¿quién me daría ese nombre? ¿Estás hablando, Sotis? ¿De qué estás hablando? ¿Supongo? No podía siquiera recordar mi nombre, hasta ahora. Me ha venido a la cabeza de repente, qué extraño. ¿Esa que la que has puesto, acaso no me habías tomado por una simple niñita que no sabía ni su nombre? ¿Qué va a ser? Pues la niñita te acaba de salvar, ¿en qué te conviertes a ti? ¿En menos que una niña? Digo, digo. La gusta. Ah, sí me gusta. Veo que lo has entendido. Te has interpuesto entre el hacha y la cría para salvarla. Pero no temas. He tenido el flujo del tiempo. Si no hubiese intervenido, ya habrías muerto. O sea, que brota chetadísima. Ah, gracias. Así está mejor. Gracias. Al fin y al cabo, te he considerado digna de seguir viviendo. Ok. Aunque solo sea por unos instantes, el tiempo se ha detenido. A saber cómo lo he hecho. Ah, no tiene puta idea. Cuando el tiempo pueda correr, me la van a matar. Cuando el tiempo siga a su curso del hacha, se dirá en la cárcel y seguramente morirás. Aquí podría hacer un spoiler de los yoyos, pero ahí lo voy a dejar. Porque se entiende, para el que sabe. Y seguramente morirás. Menudo en brilón me has metido. A ver qué hacemos. Llévanos atrás en el tiempo. Coge el tiempo para que pueda salvármelo. Ella me ha resignado. Joder. Estamos depresivos. Su puta madre. ¿Tienes el poder de llevarme atrás en el tiempo? Porque si lo puedes parar, igual puedes retrocederlo. No. Yo puedo... A ver si cuelo. Claro, eso es. He de revertir el curso del tiempo. Como si fuera aquí lo más fácil del mundo. Pero vale, si puedes hacerlo de puta madre. Ok. Sí, creo que es factible. ¿Cuánto molestes por tu culpa? Bueno. No puedo retroceder mucho en el tiempo. Pero si sabes lo que va a ocurrir, debería bastar para ponerte a salvo. Eso en combate es la polla. O sea, se me ocurre... Voy a hacer más referencias al anime que su puta madre. Vale, pero Axel World... No es que pueda retroceder en el tiempo, pero... Capítulo 1. Puedes hacer que vaya muy, 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 muy despacio. Y lo siguiente ya sí que sería un spoiler, pero bueno. Adelante, portadora de la llama. Déjate arrastrar por el flujo del tiempo para encontrar las respuestas que buscas. Prometo que a partir de ahora voy a ir más rápido, ¿vale? O no. Pero bueno, más rápido que hasta ahora sí. O no, no sé. Nada, que le fue bien. Ya me acercéis. Y ahora dirá, oh, eres la hostia. Pero no, ella ya sabía cómo iba a atacar. Eh, what? Continúa la misión. Si continúa la misión, yo esto no lo sabía. Yo me quedé antes de todo esto. O sea, matando al boss. Eso fue lo último que hice. Eh, acabas de... Estos son aliados, ¿verdad? Somos los caballeros de Seiros. Os daremos vuestro mercido. No parece que son aliados. Ah, por aterrorizar a nuestros estudiantes. O sea, que no eran bandidos. No eran estudiantes. Eh, what? Eh, que se escapan los ladrones. Se la carga. No, vale. Vale. Estos... Son compas de los otros que estaban persiguiendo a los bandidos que ya me he cargado yo. ¿Y ahora me van a confundir con bandidos? O... No, es... No, no va a haber más combates. Eh, que se escapan los ladrones. Se la carga. O sí. Vale. No hay más combates. Son unos tan salos y salvos. Pero, ¿a quién tenemos aquí? Se llama Alois. Maldición, ¿por qué él? Fase superada. Escaramuza. Alba. Turno 12. Eh, muchos turnos. Espera, ¿me van a dar puntuación dependiendo de los turnos? Porque si es así, yo esto lo puedo hacer en seis turnos fácil. Como lo hice fuera de cámara. Que nadie lo ha visto. Y dentro de cámara se ha muerto. Y qué más. Escaramuza al alba. As. Ah, As. Supongo que el mejor mercenario del coso o algo. El mejor mercenario. El mejor soldado. O... Sí. Sí, porque es la que más ha peleado y la que más ha matado. Supongo que al final de cada... Esto no lo pasa en Path of Radiance. Por eso me lo estoy preguntando. Ah. Te dicen el que mejor ha peleado o algo así, supongo. MVP. Ok. Ok, pues... Justo lo que estaba diciendo. Vale. Pues... Eh... MVP Vileth. O Vileth o... ¿Cómo se pronuncia es? Vileth. Porque es una y. Supongo, no lo sé. Ni puta idea. No sé si hay alguna escendita o algo. Pues es el Capitán Geraint. ¿Cuánto tiempo? Es que... No me reconoces. Soy Alois. Tu mano derecha. O así me conspiraba. Pues es un troco. Te ven hace unos veinte años que no se pareciste sin dejar rastro. Pero siempre supe que seguías vivo. Yuto. Sinjito. Yuto. Sinjito. 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 No has cambiado nada, Lois. Tan bocadas como siempre. Pero ahorrate lo de Capitán Politecnico Superior. Hoy me he ganado la vida como soldado de fortuna. De hecho tengo faena. Así que hasta otro amigo. Bueno, hasta la vista, Capitán. Parece que no le ha hecho mucha gracia en cuanto a esta... Un momento. Esto no puede quedar así. Tienes que acompañarme al monasterio. El monasterio de Gargapa. Supongo que es inevitable. Era inevitable. ¿Tú quién eres joven? La hija del Capitán. No lo parecemos mucho, así que yo diría que no. Yo que sé, si soy nuevo y a mí no me han dicho, ¿no? Vamos a bromear un poco o algo, a ver. En realidad me tiene prisionera. Se la tengo como una broma. ¿Qué pasa no ha salido la muchacha? O sea, clarita es su padre. Me encantaría que tú también... O sea, que sí que es su padre. Ok. Pues no... Me parece que la madre te engañó. Porque no tienes el pelo azul. Ni te pareces una mierda. O es adoptada o algo. Creo que... Se me ha olvidado toda la intro. Me encantaría que tú también vieses el monasterio. Te vienes, ¿verdad? Sí, ¿no? Ni puta idea. Uh. Va a ser el monasterio de... La dejaron en una cesta a la puerta del monasterio. El típico cliché. Y este la recogió y... Y habrá alguien allí que la reconozca y dirá... No, no es tu padre. Ah... O yo qué sé, tío. Ni puta idea. Seguramente, capital, he dicho que iba a ir más rápido. No estaba pensando en salir por patas otra vez, ¿no? Ni siquiera yo no me atrevería a huir de los caballeros de Seiros. ¿Seiros? Con que los caballeros de Seiros parecen bastante guerridos. A mí el pavo ese me ha parecido un gilipollas. No, me ha parecido un... Más que un guerrero... Un bonachón así. No sé. No he visto instinto así, sino de su puta cara. Eh, te están llamando. Esa es más que no te pongas en marcha. Cojonudo. Venga, para adelante. No hace por ello, no, no ha caído en duda de tu destreza. Se han dado visto que eres una mercenaria con deuda de experiencia. Y tu padre debe ser Geralt, del quiebre de espadas. El antiguo capitán de los caballeros de Seiros. O sea, dicen que jamás ha existido ninguna más fuerte que él. ¿Me equivoco? Está en nivel 3, así que es una mierda. Eh, los caballeros de Seiros. No sabía que había sido capitán. Era esto, o sea, de nada. ¿Jaballeros? ¿Y si no es que no conoces a los caballeros de Seiros? La verdadera de caballería más famosa de Fogland. No, no, no. Está típico cliché de sin memoria. Eh, te miras que nosotros en el monasterio, ¿no? Claro que sí, prepárate porque pienso darte la tabla todo el camino. Eres un hijo de la gran puta que lo falla todo. Ah, porque supongo que tenían cobertura y demás, pero me caes mal. Así que me das confianza. Deberías saber que los tres estudiamos en la academia de oficiales que hay en el monasterio de Garekmak. Garekmak. Fábamos de maniobras cuando esos bandidos nos atacaron. Yo me llevé la peor parte. Si te pasa por salir huyendo Si te pasa por salir huyendo A ver, bueno, es un arqueo Cierto, yo fui el primero en iniciar una retirada estrategica Y el gato me va a huyendo Voy a abrirle la puerta al gato, que como no tengo el croma subido Si se queda ahí detrás Ah, puede estar por aquí A ver gato, no molestes Cabrón Ah, lo que va a hacer es molestar todo el rato detrás Miren, hijo de puta A ver Quédate ahí tranquilo, eh Lo que me va a joder Es que no le tengo la mantita puesta Porque tengo la cama hecha para variar Así que o te subes encima de las mantas tobladas O te dan por culo gato Aparte, no quiero tener que editar, así que La gente de Youtube Stream de gato, es un gato Y es sordo y maulla muy alto Así que aprovechando que no tengo el croma Pues... Para que se calle Que se tranquilice un poco Gato, no me jodas, eh Ni algo Habría salido bien si esos dos no hubieran... No me hubieran seguido echándolo todo a perder Por su culpa todos los bandidos se han echado encima Menuda pucia ¡Claude! Para estos casos tengo la gotita configurada Aquí La gotita No, no tengo... Remolino configurado Si que ese era tu plan, Claude Y yo que pensaba que querías salvarnos haciendo... De señuelo Sus intenciones están claras en todo momento Si eres un gobernante mediocre si no eres capaz de distinguir la verdad de lo que dice la gente Gobernante, así que es una especie de príncipe o algo así El... Dimitri Trato cállate hijo de puto No se puede ser un buen gobernante si buscas el engaño tras cada palabra y no confiaste ni siquiera en tus aliados Y si eres un confiado te van a apuñalar diecisiete veces el puto mazo Ah... Desde atrás Que es peor Así que... Yo casi Lo que falta Otro debate entre sus altezas Ah, los dos son... Bueno, a ver... Delgar me lo podía esperar porque... Yo que se Es besta waifu El otro parecía más bien un guardaespaldas glorificado o algo El rubiales Y este... Es un gilipollas Que lo falla todo Y encima guiña el ojo así en plan... Me creo guapo pero soy un gilipollas que soy un arquero y lo falla todo Ya me cae... Me cae mal solo porque... Lo falla todo Pero falta otro debate entre sus altezas Me pregunto como afecta el ser totalmente predecible a la capacidad de gobernar De gobernar Ahora soy puertorriqueño Ah... Personalmente... Como buen cínico reconcentrante Eres gilipollas Ah... Diría que vuestro diálogo apesta en ingenuidad Este tío esto... ¿Por qué me cae tan mal? Ya no es porque falle, es porque gilipollas Ingenuo yo? Dime, acaso eres incapaz de mantenerte callado O es que ni siquiera eres consciente de lo que sueltas por la boca ¿Son los tres príncipes o has sido tremendamente insolente con su alteza? El soplapollas del gloces No... En fin, perdona el circunloquio Bueno, otros gilipollas también Ah, si tienes un momento me gustaría hablar contigo Supongo que son de sangre azul y hablan como gilipollas Ah, soy el primero que hablan como gilipollas también probar Me he presionado a tu forma de enfrentarte al equipo de los bandidos y manejar la situación Veo que me queda muchísimo por aprender Ah, ¿quieres clases? O algo, ya que sé Estamos los tres a nivel uno, pero vale, los cuatro No hay nada Cierto, y ese es precisamente el motivo por el que me gustaría pedirte que te pongas al servicio del imperio No tienes sentido ocultártelo, pero vengo del imperio de Adrestia Ad... Adrestia Joder Y seré... Espera, Edelgarmo Eh, los japos pronunciando las... Ah, déjame que acabe yo antes El sacro reino de Faergus Joder, pero es un nombracito de mierda Necesitan más que nunca personas extraordinarias como tú Por favor, emprende junto a mí el camino de vuelta al reino Espera, pero ha dicho Faergus y la otra ha dicho otro nombre que ya se me han olvidado los dos O sea que son principios de distintos reinos Y luego se separarán después de su instrucción en terreno neutral y pelearán entre ellos y se matarán Pero en realidad se aman y... 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 Y tendrán un bebé... Yo que sé Se hace el freno, mira que intenta reportar a alguien que acabáis de conocer que falta de tanto Al fin, yo también lo haría Y aprende a forjar una mesa doradera de camino al monasterio antes de ponerme a pedir favores Eh, pues seré peor Al menos ellos van de frente Ah, pero parece que los utilizados ya no se estira, así que permite que te pregunte si lambajes ¿A qué nación debes tu lealtad? Oh, mi puta idea, no me han enseñado ni un mapa Ah, parece que le da mucha importancia el lugar de procedencia Diría que les he causado buena impresión, así que puedes elegir, y bien Pues dame un mapa y te digo Yo que sé Imperio de la Destia, ¿esto es importante? No me contestéis Los pocos que podéis hablar en el chat Eh, sé que como ha estado desde el principio del stream, pero no sé si con las nuevas... Con el... Ah, al principio iba a poner modo solo para subs, pero me parece... Aparte que la gente se va a pensar que soy una rata grabada por la pasta Que soy una rata grabada por la pasta Eh, el... No es el motivo por el que pongo... O sea, lo que no quiero recibir spoilers Pero sí que quiero que mi gente hable Ah, si quiero hablar, claro Ah, sí que... Pero no quiero que se vean forzados a pagar una sub Era eso a lo que iba Ah... Vale, entonces... Ah... Ah... ¿Esto será importante? Porque es que yo no tengo información de ninguno de estos reinos Ah... El Delgar me ha dicho que viene del Imperio de la Destria O sea que decir esto es asociar... No... Ha sido Dimitri el que viene... Espera Espera, espera, espera Eh... Faergus... ¿Quién ha hablado primero? Fue... Fue... El Delgar... Así que El Delgar... Es de... Adelstria O sea que sí que son príncipes de distintos reinos Y la alianza de Leicester... Es el... O sea que los tres son príncipes de distintos reinos ¿Ok? Una Pugente Ligar y Socrática Vale Eh... Alta nobleza en cualquier caso Ah... O sea que aquí es para... Adherirme a la El Delgar Aquí para adherirme al... Al... Dimitri Y aquí para adherirme al... Eh... Claude Y Claude me cae mal Ah... Pfff... Eh... Todos sabemos que voy a acabar con la Vesto Waifu O sea que... Pfff... Yo que sé... Es... Con la información que tengo No sé... Cada reino que hace ni que deja de hacer La única información que tengo es que... Eh... Pues... Eldelgar viene de esto Dimitri viene de esto Y Claude viene de esto Una Pugente Liga Aristocrática Tendrán... Bastante bien de pasta Pero es una alianza Ah... O sea que el poder está muy repartido Ah... Solo por los nombres puedo sacar El nombre te dice la forma de gobierno Y por la forma de gobierno podría Distinguir un poco cuál es eh... Más o menos su organización o su nivel de poder Ah... Una alianza de nobles... Ah... Va a tener el poder muy repartido Van a ser como pequeñas ciudades-estado o algo así Cada una... Bajo la jurisdicción de un noble diferente Ah... O sea que... Ya tenga... Esa liga... Mucho... O poco poder Ah... El poder va a estar muy repartido Y es... Susceptible de... Eh... Pequeñas o grandes disputas entre los nobles que la conforman Con lo cual... Es meterse en un nido de víboras Ah... Sacro reino O sea que... El... Sistema político es un reino Hay un rey Ah... Pero es un sacro reino O sea que es un... Reino... Eh... En el cual tiene mucho peso la religión Porque es sacro Ah... O sea que va a ser un reino eclesiástico No sé qué religión tendrán en este mundo Pero va a ser un reino eclesiástico Con lo cual... Ah... Ahí me chocan varios poderes también Primero... Ah... Supongo que... En este reino habrá nobleza Ah... Nobleza tendrá más o menos poder Depende si es un reino absolutista o no Pero me da igual Ah... Estará por un lado Habrá tres facciones en este reino La nobleza El rey y la familia real Y... Eh... El clero O la iglesia o lo que sea Con lo cual... Poder más centralizado Pero aún así Hay... Distintas facciones... Poderosas Digamos... Y luego el Imperio de la Edrestria Mmm... Un emperador... Y mandos a su cargo Tenemos... O sea... Si... Ya no es por la vez de waifu Ah... Solo por el sistema... Que puedan tener... Estas dos... No quiero Y luego... A ver... El apellido... País de nobles caballeros Una puja anteliga aristocrática Y una tierra con mucha historia País de nobles caballeros Eh... Me gusta No sé... Las ligas de caballería Eh... Bueno... No, no me gusta Las ligas de caballería... Eh... Pueden o no pueden deberse al rey del territorio A... Pueden ser ligas de caballería independientes Eh... Al mando de un gran maestre Y el gran maestre puede decidir O no decidir Eh... Aportar su estandarte en batalla O sea que... No... No... Me gusta Y... Una puja anteliga aristocrática Tienen pasta Pero... Ah... Eh... Sus ejércitos están formados por mercenarios Probablemente Los tienen que pagar Con lo cual... Ah... No tienen una... Digamos... Eh... Una guarnición Estoy aquí... Tirándome pedazo de triple Pero es que... Mis stream son así Ya... Me conocéis Y me gusta hacer esto Así que... Me da igual Eh... No van a tener... Digamos... Un ejército regular Ah... O sea... No van a tener una guarnición... Permanente Y luego... Llamar a levas y demás Sino que van a tener que contratar a... Una compañía de mercenarios Yo trabajo para una Por lo visto Ah... Con lo cual eso estaría bien Si me van a pagar Eh... Pero... A ver... Si soy el protagono de un juego Se supone que voy a ser importante En el reino al que me adhiera Eso tiene que ser relativamente obvio O yo o mi compañía de mercenarios En cualquier... Eh... O sea que necesito adherirme al más fuerte Y al que mejor me vaya a tratar O lo que sea O al que me dé más poder Ah... Estos dependen de la pasta Es... Y... Eh... Contratar mercenarios La lealtad del mercenario Eh... Está... Para con quien le pague O con quien le pague más Ah... No se mueven por... Ningún sentido Digamos... Como por ejemplo De la patria Del deber Del honor Del deber si... Porque son... Currantes pero no... Del honor necesariamente O algo así Ah... Que no me gustan los mercenarios Joder... Ah... En cambio Un imperio El poder en teoría Estará más centralizado En la figura del emperador Ah... Y sus generales probablemente Es una tierra con mucha historia O sea que es un imperio estable Porque tiene mucha historia La best waifu Está buena No es un gilipollas No tiene pito Que sepamos Igual es un trapo A ver... Es la best waifu Es un imperio Con mucha historia Estable El poder está concentrado De puta madre ¿No? Y me ha puesto un corazón Así que... Mira... Me he tirado una hora explicándome Pero... Que me suda Bueno que lo tragáis Y os jodéis todos Y... Que follados Se ve elección A pesar de que Ha vivido tiempo... Ah... Ya la he cagado A pesar de que ha vivido tiempos mejores No te... No me vendas así tu imperio Dime que es la polla A pesar de que ha vivido tiempos mejores El resto de naciones no dejan de ser vástagos del imperio Para irse ante nosotros Ah... Ah... Mira... ¿Ves? Pero ya me ha dicho que están en las bajas O sea que... Hay puñaladas Se... Se quieren follar al emperador Fijo Seguro que hay algún... Ministro ahí Intentando... Clavársela al emperador Y el emperador tiene que ser un viejo de la hostia Que dice... Oh... Edelgar... Voy a morir pronto Te cederé mi imperio Y dirá el ministro A la muerte del emperador No... Me lo quedo yo Porque patata Porque será su tío Y aunque tenga derecho Edelgar a la sucesión del trono Dirá el tío No... Porque eres mujer Y somos... Eh... De la edad media Y... Aunque hay... Em... Emperatrices Si... Bueno... Se me ocurren unas cuantas Y reinas... Bastante poderosas... Pero bueno... Igual... Yo que sé... Machismo... Y tal y eso... Ah... Que me quedo con la waifu A tomar la procura... A ver... Basta día de chéteras... Si... Que te follen... Hasta el propio juego me está intentando callar y que juegue... Tenemos que volver al monasterio... Parece que tendremos que dejar esta conversación para más adelante... Si... Vamos... Que elegido de puta madre... Porque el resto waifu y ya está... Bueno... Así que tienen prisa... ¿Sabes? Me da que esos tres muchachos son nicos de su especie... O... O... Evergar... Es una chica joven y culta... Pero siento que me juzga constantemente... Eso está bien... A ver... Si vas a ser un futuro dirigente... Tienes que tener ojo clínico con la peña... No sabes en quién vas a poder confiar en quién, ¿no? O quién sirve y quién, ¿no? Para estar a tu lado... Si eres un dirigente de un imperio... Solo puedes rodearte de... De gente útil... A ver... Dimitri... A primera vista parece sincero... Pero noto que esconde algo tenebroso... A ver si... Viene de una tierra con órdenes de caballería... Probablemente haya recibido instrucción en una de las órdenes de caballería... O sea que la habrán instruido en el honor... En... En... Ah... En valores... Caballerescos... Ah... Pero... Yo qué sé... Si, aparte tiene una mirada de... Un poco chuma... No sé, tío... Y el plazo está gilipollas... Me llama la atención su sonrisa amable... Pero no la veo reflejada en sus ojos... Si, vamos... Ah... Venía de una liga de nobles y demás... Ah... Lo típico... Será adulador... Ah... Falsamente amable... Pero que... Eh... Una puta piraña... Como... Toda esa gente... Que se dedica a la puta política... Si, yo pienso lo mismo... Otra vez me está entrando sueño... Puede que duerma... Pero... Por cierto... Me he levantado a la luz de la mañana... El que tiene sueño soy yo... Ah... Ok... Vale... Guardar... Eh... Llevamos una hora y cuarenta minutos... Para hacer una misión de prólogo... Si... El que no me conozca... Ahora me conoce... Nubes blancas... Luna arborea... Las tres casas... Mitsu no... No sé qué... No lo he oído... Los fríos vientos de los picos de Ogma... Comienzan a disiparse... Y los campos de Fozlan... No recuperan su verdor... No me voy a acordar de ningún nombre... Anunciando el comienzo de un nuevo acercito... Al tiempo que celebra su llegada... El pueblo reza... Para que sus sueños sean en realidad... Al igual que su... Que un pequeño brote... Aspira a llegar a ser un gran árbol... Por fin un mapa... Según la leyenda... Una venerada diosa protege Fozlan... Una tierra nacida en tiempos inmemoriales... Dividida hoy... Entre tres grandes potencias... O sea que son... Los príncipes de potencias rivales... Curioso... Al sur... Se extiende el imperio de Adrestria... Cuya historia se remonta... Hace más de un verero... Más allá de sus confines... En el Gileo del Norte... Se encuentra el Sacro Imperio de Faergoos... Gobernado por el rey y sus caballeros... Y... Domina el este... La alianza de Leicester... O... Leicester... Se pronuncia... En... El equipo de la Premier... Un ente entre poderes nobles... Que no se doblega ante ningún rey... Ni emperador... Estas tres naciones... Se encontraban... Otrura en guerra... Más ahora... Conviven en relativa armonía... Y la paz reina en Fozlan... Leicester... En la Premier... No tengo ningún poder de negociar... Hay quien dice... Leicester... O algo así... Yo voy a decir... Leicester... Pero con menos acento alemán... Yo que sé... Ni siquiera sé... Que acento... A ver... Da igual... Deuda... Esa será tu primera... Al monasterio... Al monasterio... Como esto es el de tu vida... Especialmente como un lugar... Especialmente como un lugar... Especialmente como un lugar... Especialmente como un lugar... Por lo bueno y por lo mal... Llead vosotros... Y así escuchamos... La voz así... Que me gusta que se escuche la voz así... Con voz así... Las escenas no voy a leer nada... Mientras eres de sus titulos. Que es... El penitenめ, digamos. Duval está en Jerusalem. Uff, le pone a la profe, ¿no? Eh, normal, a mí también Ojo, qué polvazo Eh... Bueno, menos machistadas Por favor Leia, ¿sama? ¿Dóki no yosuga ni tagliocera letta noでしょうか? Depende de lo que tengas por destino Pero No sé ni cuántos años hace que me marchen de aquí Ahora estoy obligado a verla ¿Estaba aquí antes? Eso es obvio ¿A quién? También es obvio De las vistas antes en el patio, al arzobispa, a Lady Rhea Bueno, he hecho la pregunta correcta ¿El arzobispa? De la... De la pregunta es así Ah, como sabes la... Pero me va a dar más contexto, así que puta madre Como sabes, la mayor parte de la población de Fodlan sigue los preceptos de Seiros A la cabeza de esta descomunal institución religiosa está la arzobispa, Lady Rhea O Rhea, o Rhea, la voy a llamar Rhea Ah, y este es un tal Seteth Todos son peliverdes Me gusta la gente peliverde Sobre todo ese tono de verde, mola Gracias por tu paciencia, Geralt Mi nombre es Seteth, soy consejero de la arzobispa O sea, me da mal rollo Siempre que hay un consejero suele ser un puto corrupto de mierda No sé por qué Ah, pues hola ¿Cuánto tiempo es Geralt? Geralt Geralt ¿Habrá sido la voluntad de la diosa que nos volvamos a encontrar de este amor? Fijo Siento no haber dado señores de vida en todos estos años Han ocurrido muchas cosas desde las últimas que hablamos Ya veo No hay coma No suele leer Ya veo que ha sido bendecido con el milagro de la paternidad Esta es tu hija, ¿no? Es adoptada, fijo O sea, es que no... O sea, es extremadamente obvio que no es su hija Si, nació años después de irme de aquí Me habría gustado presentarse a su madre, pero una enfermedad la arrebató O sea, que sí, que es su padre Ha salido a la madre entonces O sea, se parece... O sea, o se folló a otro A mí no me jodas Lo siento mucho, en cuanto a ti, Alois Estoy tapando el icono Me gusta que se vea todo entero Podría subir en mi camp Pero bueno, voy a quitarla Lo siento mucho, en cuanto a ti Alois ya me ha puesto el corriente en tus aceñas ¿Cómo te llamas? Eh... Puedo ser Toborde Eso me gusta Soy Briz Ah, corazón por decirle mi nombre Miau Y el gato dice... El gato ha dicho su nombre también Ha dicho Miau Que ya no hay croma No abuses, eh, hijo de puta No abuses Que nombre más bonito, seguro Seguro Lo dices a todo el mundo Seguro que me acuerdo Eh... Un, dos, tres, cuatro Y me dicen lo mismo Te dejo de todo corazón que hayas salvado Los alumnos de la academia de oficiales Eh... Vale, a este tío... ¿Qué le pasa? Geralt... Ya sabes lo que voy a hacer, ¿no? Sí, que según al... No me chute el mato Me da besitos el mato, pero... Ya sabes lo que voy a hacer, ¿no? ¿Quieres que me incorpere de nuevo a las fallas de Zero, verdad? No me opondré, pero... Geralt... Geralt... Debo retirarme, pero... No me muertas, cabrón Pero los demás estarán deseando hablar contigo Es que... Si no... Le estoy mirando... Es como que no le vale Ah... Procura prestar atención a sus palabras hasta mañana Eh... O sea que ahora me va a tocar moverme por el mundo y a hablar con todo el mundo O va a ser a... Visual Noble Para este juego prefiero... Que sea parecido a Pass of Radiance Que sea Visual Noble total Porque no le pegaría mucho una especie de mundo abierto o no mundo abierto, pero que te puedan mover por un escenario muy pequeño, así que sea... le pega Visual Novel para las partes de historia. Que no sé que juego salió hace poco que se quejaba mucho de eso. Pero bueno, da igual. Ah, no puedo creer que tenga que volver con los caballeros de Seiros. Siento haberte metido en esto. Creo que tendré que quedarme aquí una temporada y me temo que también que tienen de tus servicios. O sea que estoy... me ha forzado. Yo he dicho que me iba a unir al imperio, ¿no? Pero bueno, yo trabajando aquí. Ah... ¿Como soldado de fortuna o de sirviente? Si eres una mercenaria, ¿no? No, nada. Se lo quieren que te dedique sin partir clases, si no me equivoco. Ah, como defendía la pava y han visto que soy tobuena, quieren que les dé clases. Noot hojas. hispanthin es fundamental. No he sido de los chicos antes a hablar de la Tisée de la academia de ovenursales, sí. Es... perhaps hacer todo al centro de Alois. Entonces Steve has recomendado que tienesa a la LWgram вас a ser Gay. ¡Hola! Y te Lorda... Todos nos han sidoAmericans yards. Es desde mañana porque ahora mismo en Taters noTIvan. Ah, La TetersI. Manuela, ¿Cómo se llama?, no me jodas. No me jodas que se llama Manuela. Me la están poniendo votando, tío. O sea, se llama Manuela, encima. Es un puto padre. Gato cabrón. Gato cabrón. Ah, tú de ser el nuevo profesor. Caramba, qué serio, ¿y qué ha puesto? Si tú llamas Manuela y tienes unos pechotes. Ah, no, creo que te he equivocado. La profesora es yo. En fin, ahora tengo que dejarte sola, joven. Buena suerte. Y voy a con la de guerra. ¿Por qué? No sé qué pretende poder enseñar. Quizá trame algo, no me jodas. Ok. ¿Másico? ¿Másico? ¿Qué joven? Si se ve un poco joven, pero... Manuela para más placer. Es que se llama Manuela, tío. O sea, no me jodas, se llama Manuela. No me jodas. O sea, y en la cinemática, ahora porque tapa el cuadro de texto, pero Pierre Magas tiene la pago. O sea, si que eres tú, qué joven. La capacitación no depende necesariamente de la edad, como bien sabrás. Al Haneman este, me cae bien. Yo soy como la profesión Haneman. Y yo soy como la profesión Haneman. Y yo soy como la profesión Haneman. Haneman. No sé. No sé. Emblemólogo y profesor en la academia especial. Es emblemólogo. Mmm. Que se sabe todos los emblemas de las casas y familias de todo el continente. Quien es? Tiene sentido que haya un experto, ¿no? Porque anda que no habrá familia nobles, ¿no? Porque anda que no habrá familia nobles, ¿no? O sea, no es tan refugado como pueda parte. Me pregunto si portarás un emblema. Cuando tengas un momento, te ruego que vengas a verme. ¿Me estás haciendo? ¿Dónde yo con los sueños de cuatro que venga a mi chave, hijo puta? Ah, para que pueda procedenciar en el asunto. Mi nombre es Manuela. Hoy es el examen. 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 Me ha gustado, me ha gustado. ¿Pues si, antes de trabajar aquí estuve en una compañía operística? ¿Y te gustan las sombras de ojos maravilloso? Quizás te lo has oído hablar de mí, la compañía operística Mittelfrank y su bella e incomparable... Deja las botellitas para otro momento, Manuela. Manuela-kun. Manuela-kun, en serio. Manuela-kun. Parece el nombre de una mascota de hentai, tío. Manuela-kun. Bueno, es una polla que se puede hacer, tío. Bueno, parece que te vas a hacer cargo de una de las tres casas de la Academia. Ah, por eso es frijón. Acabo de caer. Ah, fuck. Eh... Soy estúpido. Eh... Supongo que no te habrán hablado de la composición de cada una, ¿no? ¿Verdad? Pues la del Dimitri Caballeros de Guarros, la del Cloth Nobles de Mierdas, y la otra, pues... ¿Gente? Si es lo cierto, pues me... Pues permite que te lo explique. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Pues... Si que quiere agua, lo sabía, es que conozco a este gato como si fuera mi puto hijo De hecho igual, ahora que lo estoy pensando, si que voy a... Los juegos que sean como este, que se dividan por misiones Si que voy a editar, pero voy a cortar misión y ya está Porque esto ahora mismo, ya que sé, solo he hecho una misión y llevamos dos horas O sea, puedo subir directamente, pum, intro, outro y fuera A lo que me refiero es que no me voy a forzar en hacer vídeos de 10 minutos Como estaba haciendo hasta ahora, que requieran editar muchísimo Saber dónde cortar, dónde no cortar Tener que dividir una misión en dos partes, o en tres partes, o en cuatro partes Para que cada vídeo sea de 10 minutos y sea fácil de ver A partir de ahora va a ser, pues, vídeos muy largos Más fáciles de hacer Y sí, me refería al Digimon Survive, que acabo de leerlo Con lo que estaba diciendo antes De lo de... que estaban criticando mucho A... me refería a eso Tocaya, Manu... Exactamente La Academia Oficiales... Estoy aprovechando para hablar porque tengo que hacer tiempo hasta que el gato deje de beber Que le he abierto el grifo y... Y tengo que estar atento, pero bueno La Academia Oficiales se divide en tres casas de estudiantes Cada una de las jueces está vinculada a su país de origen La Casa del Águila Negra está vinculada al Imperio de la Destria O sea, Casa del Águila Negra Este año su delegado es la princesa imperial Edelgard La primera en la línea de sucesión al trono O sea, que me he asociado con alguien importante La Casa del León Azul reúne a los estudiantes que proceden del sacro reino de Fergus A su delegado este año es el príncipe de Dimitri Futuro rey de Fergus O sea, que cuando he dicho que eran los tres príncipes de sus reinos y demás Literalmente Son los príncipes herederos de sus respectivos reinos Pero esto no es un reino, ni un imperio Por último, está la Casa del Ciervo Dorado Será el hijo del noble con más tierras, o más poder, o más comercio, o más negocios, o lo que sea Cuyos alumnos proceden de la alianza de Leicester Su delegado es Claude, nieta de la archiduque Rigan Que es el mandamás de la alianza Vale, no, han designado un líder de la alianza Ok, vale Tiene sentido Ah, tenemos nada menos que a los futuros rey, emperatriz y archiduque y el gato ya que el gato ya que el gato sube a la cama, cabrón Así que voy a cerrar el hijo Stream de culo de gato Gato, cállate Que porque ahora no vaya a poner el pirama No quiere decir que te vaya a abrir la puerta todos los días, ¿eh, hijo de puta? Está tocando algo, que no me ha dejado dormir tampoco Bueno, no ha dejado dormir ni un día Mientras pueda jugar con el mando, supongo que acariciaré el gato Te has puesto en el peor sitio, hijo de puta, ahí no llego Bueno, aquí Luego cuando va a dormir Es que no le veis al gato, o sea, se ha colocado en el peor sitio Cuando quiero dormir se pone en todo el puto centro y soy yo el que duerme en una puta esquina Un gato, cabrón Tenemos nada menos que a los futuros rey, emperatriz y archiduque, esta promoción es formidable Sí, eso parece, espero que nadie te dé problemas Ya está por ahí, ahora te sugiero que recorras la academia para ir ubicándote Y cuando tengas tiempo, ven a verme al laboratorio de investigación Ah, sí, sí El carcamado este tiene razón, por cierto, que sepas que solo los delegados de las casas saben que vas a dar clase aquí Así es más divertido No esperaba tener que ser profesor, pero vale Puedes empezar a reaccionarte con los alumnos, algunos tienen sus rarezas, pero son buenas chicos Se ve mañana a Lady Rhea o Rhea o Rhea Tendrá más cosas que decirte, pero por ahora ya sabes la base, con buena suerte la vas a necesitar, ok O sea, voy a darle clases A los tres y mi elección de antes supongo que no ha Voy a hacer una pregunta, a mi elección de antes ya ha determinado a qué casa, digamos, me voy a asociar o algo así O era simplemente para un corazoncito con... no, ok, vale, sí Es que, digo, si eso ya va a determinar desde antes si quieres que me den la información es un poco lotería, ¿no? Pero bueno No hay forma de que cambies de opinión, Rhea De verdad, de verdad Aceptar a una persona desconocida y tan joven como docente de esta institución es... Esta pava sabe algo O ha detectado mi poder supremo y esta pava sabe algo Mi decisión es firme, Sete Sé que tiendes a preocuparte, pero no hay motivo para ello No en vano, esa persona desconocida es carne de la carne y sangre de la sangre de Geraldo Que no es su hija ni de puta coña, seguro O sea, es más adoptado que... o se la han pegado Eso no es muy tranquilizador, ¿cómo no podemos fiar de ese Geraldo? A Geraldo, a nuestro que ha desaparecido tras el gran incendio de hace 21 años No me gustan nunca los consejeros, siempre son los malos de la película Te recuerdo que ahora Flying está aquí también Por favor, medita bien si merece la pena correr y eso es innecesario Setes... o sea, se pronuncia Setes Desde ahora en vez de Setes, es Setes Cuenta con mi confianza plena, eso debería gastar para ti también Hay un tema más importante como el informe que me ha enviado Samir No... no... no sé cómo la pronuncia Samir o Samir Creo que va a ser Samir, pero bueno Samir, cada vez me inquieta más ese individuo No podemos pasar por alto a los amigos de la inglesa, especialmente si frecuentan Gareth Mack Ah... ah... Si, ese es otro asunto que deberás considerar, seguir investigando A Geraldo, por ahora confío en que hayas tomado la decisión correcta Hazo para que no ocurra nada que me haga cambiar de parecer Eres muy arrogante, ¿no, hijo de puta? ¿No eres un consejero? No sé, igual la traducción es un poco más arrogante de lo que es en realidad, o... No le gusta tu actitud, te voy a... Yo soy la pabeza y le digo, a ver, le pongo en su sitio En plan, payaso, me tratas con más respeto No sé, no me ha caído bien El Setes, ese de mierda Miau, ¿qué pasa gato? Cállate en las escenas, gato ¡Suscríbete al canal!